La opositora venezolana María Corina Machado descubrió que la Fiscalía inició un proceso penal en su contra sin haberle notificado. Ricardo Quintana ha estado siguiendo la situación en Venezuela. Ricardo, ¿qué busca el gobierno con estas acusaciones a Machado? Pues es interesante porque el delito que se le imputa a esta exdiputada es no otro que la instigación pública. Esto quiere decir que este mismo delito se lo han imputado a un opositor que está hoy preso y que espera juicio. Me refiero a Leopoldo López. Ambos están vinculados con las protestas antigubernales o antigubernamentales de los últimos meses. Esto quizás más claro ni el agua. Ante esta acusación Machado reaccionó en su cuenta en Twitter. Hasta hoy no he sido notificada de esta medida ni llamada a declarar en esta investigación por los mismos hechos que acusan a Leopoldo López, escribió. La diputada había ido al Palacio de Justicia en Caracas para exigir que se le permitiese revisar su expediente con el objetivo de conocer los hechos por los cuales se le dictó prohibición de salida del país el 18 de julio pasado, luego de haber acudido dos días antes a declarar como testigo en una investigación. Es evidente que no existe peligro de fuga. El 16 de junio, a pesar de todas las amenazas, declaré ocho horas en la Fiscalía por caso de magnicidio. Por las protestas del 12 de febrero, también está procesado el dirigente y positorio, Leopoldo López, detenido desde hace más de 140 días en la cárcel militar de Ramo Verde en las afueras de Caracas. Y sobre hechos como estos, un foro internacional en Caracas abordó el tema de las agresiones a trabajadores de la prensa. Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abordó el compromiso de los gobiernos con la protección de los trabajadores de la prensa en situaciones de conflicto. Y por eso tienen el deber de protegerlos. Y el principal deber tiene que ver con el discurso público, la palabra de los gobernantes hacia los y las periodistas. Asimismo, los ponentes coincidieron en que el Estado está en la obligación de investigar las agresiones y no permitir impunidad. Se insiste en la necesidad de que el Estado investigue con el objetivo de que situaciones en las que se amenaza o se atenta contra los periodistas y medios no se repitan. Pone de relieve que los ataques contra periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad violan tanto el aspecto individual como colectivo de este derecho. Contrariamente a los puestos en esta reunión, el gobierno de Nicolás Maduro dice actuar en consonancia con los principios fundamentales del periodismo. A esa tarea estamos llamados nosotros históricamente a la realización de una comunicación soberana. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 33 profesionales de la información fueron arrestados durante los más de tres meses de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela. Además, la referida entidad ha contabilizado en Venezuela 231 agresiones contra 165 trabajadores de la prensa. Es todo. Siga ahora usted en sintonía con Antena Live porque vienen mucho más noticias para ustedes. Gracias.